Daniela Castillo Daniela Castillo Venga para acá Don Mario Guerrero, antes de que usted cante Le quiere dedicar unas palabras Mario Guerrero forma parte de la segunda generación de cantantes Mario Guerrero Que pinta mal Si, quería tomarme este programa Para, gracias Para decirle a Danielita Que para mi todo el programa era inalcanzable Y a ti te veía solamente como un artista Y al entrar acá Me pude dar cuenta De la gran persona que eres La mujer humana que hay dentro de ti Y quería entregarte esta flor Para que tengas suerte de hoy en adelante Para siempre Aquí se hacen muchas amistades Y eso es muy bueno Gracias Mario Voy a trabajar ahora Vaya a trabajar, vaya a trabajar Bien, ahora va a ser un guardaespaldas Don Mario Mi mujer, Marcela Bacareza Muchas gracias por acompañarme esta noche Marcela Bacareza Bienvenido, buenas noches, Marcelita Al igual que mi mamá ¿Cómo está mi hijita? ¿Bien? ¿La ha pasado bien? Sí Qué bueno Gracias por venir Bueno, Marcelita Tú quieres hacerle una pregunta a la Dani Sí Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien ¿Nerviosa? Sí Un poquitito Oye, todos sabemos que ustedes trabajan mucho en este programa Ensayos, trabajo, esfuerzo Sobre todo ustedes que llevan ya 10 meses casi Para llegar a este símbolo rojo ¿Qué has tenido que dejar de lado? ¿O qué has tenido que sacrificar? Para estar entre las cuatro finalistas Bueno Primero que nada Tiempo, mucho tiempo Que antes Dedicaba a mi familia A mis amigas Que las he dejado muy de lado Y que me perdonen por eso Para mí Tengo muy poco tiempo para mí Pero ya estoy empezando a A meterme más Interiormente Porque si uno se deja De lado También no es muy bueno No es muy bueno No es muy bueno Bueno, igual también Es que en el fondo Uno pierde cosas Pero ha ganado Muchas otras cosas también Yo estoy Muy feliz de estar acá Y Ha sido súper difícil Tengo que reconocer lo que pasó Ha sido súper difícil Lo hemos sacrificado N Y estamos Orgullosos de Pertenecer al rojo También Que acá nos formamos Qué bueno que ustedes Están contentos Muchas gracias Marcela Y ahí está María de la Paz Vicuña María de la Paz Vicuña Arturo Castillo Arturo Castillo Arturo, mira aquí está su hija Lo conversamos una vez Usted dijo que la quería ver de gala ¿Cómo se ve? Extraordinaria, lindísima ¿Alguna recomendación para su presentación ahora? Mira, yo a nombre de la familia nuestra Quiero dar los agradecimientos Porque la pantalla de rojo Ha abierto la posibilidad Para que se cumplan tantos sueños De nuestro juventud Así que los felicito Muchas gracias por confiar en nosotros también También, también Muchas gracias a ustedes ¿Y tú María de la Paz? Bueno Yo me siento súper orgullosa Y feliz que estén en el escenario Y yo creo que la Daniela va a llegar súper, súper lejos Te quiero hija Me los quiero demasiado Aquí está Daniela Castillo Que se presenta con el símbolo rojo Tienes el cariño del público De tu familia Por favor, toma posición Y usted, don Jaime Con esa voz Un aplauso para Jaime de Aballeno Por favor Muchas gracias, Rafita Que nos acompaña todas las tardes Un honor Para mí también, pues don Jaime Presente como solamente usted puede presentar Presentamos a Daniela Castillo Con el tema I will always love you De Whitney Houston I will only be you So I'll go But I know I'll think of you Every step of the way And I I will always love you I will always love you You, you, my darling You Very sweet Memories There is all I'm taking With me So goodbye Please Don't cry We both know I'm now watching You, 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 you And I I I Will always love you I Will always love you ¡Gracias! 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 ¡Gracias!